El miércoles 17 de febrero de 2016, The Strongest inicia su vejésima primera participación en Copa Libertadores de América, su quinta consecutiva, al enfrentarse ante uno de los grandes del fútbol brasilero, el Sao Paulo Fútbol Club, y desde el estadio Paquembu, Carlos Enrique Rivera, de la Red Deportiva de Bolivia, relataba así el encuentro. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Señoras, señores, sacará la pelota de Strongest, se ubica en el sector norte en este primer tiempo, sector sur para el equipo de Sao Paulo, amigos de Bolivia entera, amigos de todo el país, Copa Libertadores de América con ATV Radio, y la Red Deportiva va a comenzar el fútbol aquí en Sao Paulo. Carlos, Carlos Enrique, Carlos Enrique Rivera ya está aquí, para gritar el gol y vivir la emoción desde la cancha a su corazón. Ha comenzado el partido, señoras, señores, comenzó, comenzó, comenzó el partido. Lleva la pelota el equipo de Die Strongest, quitó bien Chubacero. La tira contra la punta derecha para que salga sobre ese sector el jugador Federico Hernán Pereira. Pereira con la pelota, toca corto. Tocó cortito, Pereira. Se viene, atención al Sao Paulo, el remate al arco. La baja, Centurión, golpe de cabeza del toco Maldonado. Qué susto, qué susto que se llevó el conjunto de Achubani cuando tocó muy nervioso Federico Hernán Pereira. Atención que se viene Alonso Peligro, el disparó, ¡palo! La pelota pegó en el palo, señoras, señores. Remató violentamente Alonso. Una falla en la defensa, Jorge Alejandro, como vieron en La Paz. Una tremenda jugada, descuido defensivo y Rodrigo Ramallo toma la pelota con perfil derecho, deja pasar de largo al zaguero central, hace un caño, le pega de derecha, le cambia el palo al guardameta. Dennis, por poco, Die Strongest, hace temblar el palo derecho del goleo Dennis. Lo agarraron por sorpresa al Sao Paulo, prácticamente adelante. Lo agarraron por sorpresa al Sao Paulo, prácticamente Garrosa Reica, el remate de Ramallo, el vertical derecho del guardameta Renal, del guardameta Dennis, le dice que no al tanto de Die Strongest. Viene Pablo Daniel Escobar, atención, pierna zurda, arriba el centro, ¡oh! Golpe de cabeza de Cayo, córner. Tiro de esquina que favorece al equipo de Die Strongest. Es el undécimo del partido. Es el primero para el equipo que dirige Mauricio Soria. Tiro libre de esquina que favorece al cuadro aburinegro. Atención, desde el sector derecho vendrá el centro. Aquí vendrá el centro, en esta Copa Bristol Libertadores de América. Y Fox es la casa de la Copa Libertadores de América. Pelota hacia atrás, atención, va el pase en profundidad, solo, solo, y está, ¡chimita! ¡Gol! 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 Alonso, 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 Alonso para Die Strongest. ¡Gol! De Die Strongest, una jugada preparada, una jugada elaborada. El toque en profundidad, la devolución para Chumacero que arranca desde atrás habilitado. Saca el centro y mete el cabezazo letal. El jugador Matías Alonso, a los 17 minutos, a los 17 minutos de este segundo tiempo. Die Strongest abre la cuenta aquí en el Pacambú. Abre la cuenta en el Pacambú, Die Strongest, uno. ¡São Paulo, cero! ¡Gol! Enlazo de la red.com.com.br Lo habíamos anticipado en el comentario previo, antes de este segundo tiempo, el lugar, el espacio donde el Sao Paulo tenía mayores complicaciones en el sector izquierdo, cuando subía Eugenio Mena, una jugada elaborada, Pablo Escobar, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, que ingresó sin marca alguna, por el sector izquierdo de la defensa de Sao Paulo, levantó la cabeza, centro a media altura, medido, y llegó el uruguayo. Lo trajeron para hacer goles, termina marcando en palomita el jugador Matías Alonso. El tigre hace historia, de momento, en Sao Paulo, le gana por 1 a 0 al cuadro tricolor. Tiempo cumplido aquí en el Pacambú. Está ganando Die Strongest. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más, compañeros? Un minuto, me parece. ¿Cuánto tiempo más? Cinco minutos, me parece. A ver, ataque el conjunto de Sao Paulo. ¿Cuánto tiempo marcó el árbitro, compañeros? A ver si me lo aclaran. Se va sobre la izquierda otra vez. Mena, viene Mena. Mena entrega la pelota en profundidad. Peligro. Arriba el centro. Golpe de cabeza del jugador Maldonado. Vamos todos a recuperar la pelota. Parece decir Maldonado. Sí. Jugamos hasta el minuto 95. Cinco minutos de adición. Gracias. Como ocurrió el año 73. Pero esta vez creo que no. No va a ocurrir eso. Después les cuento qué pasó. Señoras, señores. Se juegan cuatro minutos y medio más. Entonces, como tiempo adicionado. Me parece una exageración, la verdad. Hay saque de meta que favorece al conjunto de 10 trongues. Va a sacar Vaca. Va a sacar Vaca. Le pega de punta arriba Vaca. Pelota sobre el terreno paulistano. Va esa pelota en la última línea. Viene saliendo desde el fondo Lukao. Lukao con la pelota. Viene Lukao. Lukao con la pelota adivinada. Levanta la cabeza. Viene Lukao. Se va, se va Lukao. Atención. Domina el esférico. Pelota contra la izquierda. Viene para Eugenio Mena. Eugenio Mena con la pelota adivinada. Viene Eugenio Mena. Metió en el balón sobre la izquierda. Corre Diego. Gana Diego. Gana Diego. Se viene Diego. Está Pablo. Llega Chumacero. Viene Diego. Diego con la pelota. Sigue Diego. Diego entregó para Pablo. Pablo remata. Riva esa pelota. Se pierde. Pudo haber tocado con Chumacero. Saque de meta que corresponde al conjunto de Sao Paulo. Atención. Domina las pelotas. Travesa el equipo paulistano. 47 minutos. Arranca sobre la izquierda Eugenio Mena. Viene Eugenio Mena. Mena con la pelota. Viene Mena. Mena con la pelota. Atención. Se va el chileno. Intenta meterse el balón. El balón contra la derecha. Lo hace para Bruno. Viene Bruno. Bruno con la pelota. Arriba el centro. Despeja bien Maldonado. Despeja bien Maldonado. Remata. El jugador. Chiesa. El balón se pierde fuera. Saque de meta que favorece al Tigre. De a Chumani. La mejor forma de disfrutar tu Toyota. Es compándolo en Toyosa. Ahorra al máximo con el mochilazo escolar Fidalga. Con una gran variedad de mochilas. Podernos, colores, carpetas y mucho más. A precios baratos. De verdad. Solo en supermercados Fidalga. Sacará el guardameta. Daniel Baca le pega a Dani Baca. Arriba. Salta Newman. Conecta el cabezazo. Lucao. Viene la pelota para Mena. Se viene Eugenio Mena. 48 minutos. Viene Mena. Mena con la pelota dominada. Sigue Mena. Mena va a sacar el remate. Quita muy bien Chumita. Rechaza violentamente. Hernán Pereira. La tiene otra vez cerca de la mitad de la cancha el equipo apolistano. Está sentido Chumacero. Está sentido Chumacero. Recoge la pelota Mena por la izquierda. Sigue Mena. Ante la marca de Newman. Aprieta Torres. Aprieta el argentino. Y hace para Chumacero. Pelota contra la derecha. 48 minutos. Va a sacar el centro sobre el sector izquierdo. Atención Bruno. Peligro. La pelota a la mitad del área. La van a despejar los hombres de Diez Trong. Y rechaza muy bien Chumita. Rechazó Chumacero. Rechazó una de las figuras de la cancha. Atención pelota por el sector medio. Recupere ese esférico Diez Trong. Háblense muchachos. Le pegaron a Chumacero. Ahí reaccionan todos. Se produce un tumulto. 48 minutos y medio. Hay una tarjeta amarilla. Chumacero se jugó la vida en esa maniobra. ¡Iban Tito! Efectivamente Carlos Enrique Grande. Alejandro Chumacero. Jonathan Caleri. Fuerte a la marca va. Jonathan Caleri. El argentino toperoles de frente. De por medio. Directamente a lastimar a Alejandro Chumacero. Por detrás llegaba Fernando Martelli. También a la marca. Amon Estado. Jonathan Caleri del cuadro del Sao Paulo. Amon Estado. Maldonado en el Tigre. Las dos amarillas en el encuentro. Sí señor. Gracias. Hay tiro libre que favorece al conjunto. De Diez Trong. Está ganando aquí en el Estadio Pacaembu. Como lo hiciera Bolívar el año 2002. Allí en la arena de Baillada derrotando al Atlético Paranaense. Aquí viene atención. El jugador Fernando Martelli la deja para el guardameta Vaca. Vaca metió la pelota. Viene para Neumann. Arranca Neumann contra la punta derecha. La tiene el paraguayo. Ya estamos en tiempo adicionado. Viene atención Neumann. Neumann con la pelota dominada. Va a sacar el centro. La pelota pega en un defensor brasileño. Ahí saque de meta que corresponde al conjunto de Sao Paulo. Ya estamos en el minuto 50. Señoras, señores. Va a terminar el partido. Pelota contra la punta derecha. Atención. Carga Bruno. Carga Bruno. Vuela Bruno. Pelota en línea de costado. Ahí lateral que favorece a Diez Trong. Se va a acabar, señoras, señores. En un instante el partido. 50 minutos. Está marcando historia el viejo Tigre aurinegro. El viejo Tigre está ganando. Está rugiendo aquí en el Estadio Pacaembu. Viene la pelota. Final, 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 final. Final del partido. Ganó Diez Trong. Ganó Diez Trong, señoras, señores. Como en el lejano 1969. En el Atahualpa de Quito. Ganándole al Departivo Quito. En su primer partido de Copa Libertadores de América. Con gol de Roberto Morano. Ganó el viejo Tigre. Aquí en el Estadio Pacaembu. Aquí en Brasil. En esta tierra de campeones. Aquí ganó Diez Trongues. Aquí marca historia el viejo Tigre. El aurinegro poseño. El aurinegro boliviano. Le ganó al Sao Paulo. De Brasil. Con un gol de Matías Alonso. Con un golazo de Matías Alonso. A los 17 minutos, señoras, señores. Ganó Diez Trongues. Se abrazan los aurinegros aquí en el Pacaembu. Se abrazan los bolivianos en las tribunas del Pacaembu. Ha ganado Diez Trongues, señoras, señores. En este primer partido de Copa Libertadores de América. Marca historia Diez Trongues. Una satisfacción enorme. Le agradecen a Dios los muchachos aurinegros. Ganó el viejo Tigre. Ganó el aurinegro. Ganó Diez Trongues aquí. En Brasil. Aquí en Sao Paulo. En su cancha le ganó Diez Trongues al Sao Paulo. Marcando historia. Un hecho histórico. El aurinegro paseño. Le gana al gran Sao Paulo de Edgardo Bausa. Silenciadas las tribunas del estadio del Pacaembu. Solamente un puñado de hinchas bolivianos. En el sector occidental. Levantan el puño y festejan esta victoria. Diez Trongues 1. Sao Paulo de Brasil 0. Histórica victoria uninegra. Aquí en el estadio Pacaembu de Sao Paulo. Sin lugar a dudas. Histórico lo que marca el plantel de Diez Trongues. Una hazaña en Sao Paulo. En el estadio Pacaembu con un gol de Matías Alonso. Prácticamente el año 81. Diez Trongues había ganado por última vez. En Copa Libertadores de América. Un 8 de abril. Cuando le gana al técnico universitario de Ambato. Por la cuenta de tres tantos contra dos. Tuvieron que pasar muchísimos años. Hasta el 2005. Cuando Diez Trongues nuevamente. En Ecuador marcaba otro hito histórico. Le ganaba por Copa Sudamericana. En condición de visita. Por tres a cero a Liga de Quito. Y hoy nuevamente. Después de diez años. Cinco meses. Diez Trongues se alza con una victoria. En un torneo internacional. Organizado por Conmebol. Esta vez por Copa Libertadores de América. Ganándole por la cuenta de un tanto. Contra cero histórico. Con hazaña como usted prefiera llamarlo. El plantel de Diez Trongues le gana al Sao Paulo. En la cancha. Como una avalancha. Voy a seguir gritando. Que soy estronquista. Todo pulmón. Seguiré yo a mi equipo. Con todo el mundo. Con todo el mundo. ¡Ahhh! 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 Barra con mucha fuerza. Con un planteamiento técnico táctico. Ordenado prácticamente. Aguantando el embate. En los primeros minutos del segundo tiempo. Del parte del Sao Paulo. El plantel de Diez Trongues. Con un Federico Pereira. Que comenzó nervioso. Pero que comenzó a quietar su juego. Comenzó a tranquilizarse. Con un Luis Maldonado. Que de a fuego comienza a convertirse. En el patrón que quiere el plantel de Diez Trongues. Y con un Fernando Martelli. Que hoy estuvo prácticamente a la par de sus compañeros. Prácticamente Diez Trongues. Termina consiguiendo un resultado histórico. En su primer partido. Por esta Copa Libertadores de América. Dos mil dieciséis. Momentáneamente es el líder del grupo uno. Sorprendió a medio mundo. Prácticamente esta victoria. Reiteramos. Con un técnico. Que se guardó el equipo. Hasta el final prácticamente. Hoy Chumacero. Hoy Alonso. Se vistieron de héroes. Diez Trongues. Termina dando la nota de la jornada. Termina ganando por un tanto. Contra cero. En condición de visita. Reiteramos. En un reducto siempre complicado. Lo intentó Bolívar. Que terminó perdiendo. Lo intentó primero San José. Que sacó un empate. En el estadio Morumbí. Lo intentó mucho más antes. Por la década de los setenta. Prácticamente. El plantel de Municipal de La Paz. Que comenzó ganando. Y terminó empatando. Tres a tres. También frente a este mismo Sao Paulo. Muchos decían. La tercera es la vencida. Y esta vez el Tigre. Terminó rugiendo. En Sao Paulo. En el estadio Morumbí. Retornamos a Sao Paulo Brasil. Con Carlos Enrique Rivera. Hoy día estamos celebrando. Ojalá que en mayo. También sigamos celebrando. Que no quise salir a la hinchada. Que te escucha. La BN. Y que te den una cata. En el barrio. Solamente tenemos palabras de agradecimiento. De parte de los jugadistas. Y del cuerpo técnico. Que la hinchada. Siempre nos apoye. Que esté pendiente. De lo que hacemos. Y que hoy día. En especial haya venido una cantidad. Muy linda. A este estadio. Y que nos hayan apoyado. Durante el partido. Muchas gracias. Los palabras de técnico. De 10 años. Mauricio Soria. Retornamos a su punto. Así que. Estoy muy contento. De poder haber participado. En este momento. Con los jugadores futbolistas. De todo lo que han hecho. Paulo. Contanos por favor. Los últimos pasajes. De partido. Intensamente. Inputados. Es decir. Ya con las insacciones. A mí. La verdad que sí. Que bueno. Podría que pasar el tiempo. Evidentemente. Después de conseguir el gol. Sabíamos que la tensión. Iba a ser. Enemigo de San Paulo. Nosotros. Peleamos cada pelota. Como si fuese la última. Sabíamos que lo que estábamos haciendo. Y lo que podíamos hacer. Podía ser historia. Y que ninguno de los que están en esta sala. Creían que podía acontecer. Esa es la verdad. Ni ustedes creían que podía pasar. Excepto. Las 30 personas. De la alegración del Tigre. Y lo conseguimos. Así que. La verdad que yo estoy doblemente feliz. Primero como profesional. Y segundo. Porque soy estronguista. Entonces. Seguramente. Nosotros los hinchas estronguistas. Vamos a reconocer esto. De aquí a unos años. Cuando. Cuando se recuerde este resultado. Así que yo estoy. Doblemente feliz. Orgulloso de ser parte de este plantel. Y nada. Ojalá que. Que este sea el comienzo. De una gran copa libertadores. Porque todavía no se ganó nada. Pero vimos un pasaporte. Antes que seguramente se va a recordar. En la historia. Pablo. Vamos a ver. La historia. En la vida de Quito. En el próximo 5. Que había pasado tanto tiempo. Y por ahí. Decía que a los pines. Inclusive. Pantaba el sentado para el peso. Se podía dar. Se podía dar. No se daba. Y llega esta ocasión. Me imagino que es. Una alegría tremenda para ti. Esa parte de esta historia. Viva del tigre. No me arreglas. Hace 11 años. Lo conseguimos en la Copa Sudamericana. Ante el Liga de Quito. Que prácticamente ya se ha hecho en la Copa Sudamericana. Y hoy. Ante un rival que. Que. Todos sabemos. Los jugadores que tiene. Las clases. El nivel mundial. Y no íbamos a hablar. De algo que tanto se habla en Bolivia. Que es. La famosa planilla. ¿No? Un jugador ya no. Lo que nosotros ganamos. En un mes gana un jugador. Lo que nosotros ganamos todos juntos. Así que estamos. Felices. Le damos mucho. Valor a esto. Mucho. Mucho valor. Porque si nosotros no valoramos. ¿Quién no va a valorar? Yo. No va a valorar. Yo fui. Parte de aquel. El 3 a 0. En la. Sudamericana. Contra el Liga de Quito. Y hoy. Aquí en San Pablo. Nuevamente. Puedo. Dejar escrito. En los libros de Stronger. Otra historia. Pero. Es el comienzo. Queremos más. Y sabemos que. Ganando. De local. Nos puede ir muy bien. Y si es que eso sucede. Vamos a dejar a uno de los grandes. De Sudamérica fuera de la copa. Porque. Clasifican dos nada más. Entonces. Tenemos objetivos muy grandes. Y seguramente. Con la fe. Y. Y con la bendición de Dios. Y con la ayuda del gran profesional. Que tenemos a la cabeza. El profesor Soria. Solamente nos va a ir bien. Y gracias a los retócticos. Que mantuvimos todo el partido. Fue impresionante. Todo el desgaste que se hizo. Esta vez. No te ganó nadie. Para arriba. Gracias a Dios. Estuvimos acertados. Atentos más que todo. En los achiques. Que fue fundamental. Para tapar las pelotas difíciles. Y bien parados. Y obviamente. Que la defensa. Es un gran trabajo. El de. El de. El de ir al frente. Y conseguir el de la media. Que la gente comience. Y a seguir adelante. ¿No? Ya sí. Vamos a festejar esta noche. Y mañana otro día. Muy bien. Ahí estaba el Dani Vaca. Entonces. También dialogando. Con la red deportiva. De ATV Radio. Aquí en el estadio Pacambú. Ya estamos en los últimos minutos. De nuestra tarea. Vamos a ver si podemos. Seguir escuchando. Algunos otros. Fudolistas. Aquí. El de Estorio Orinegro. Realmente es. No. Yo diría moderado. Un. Un. Festejo moderado. ¿No? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Evidentemente. Para un equipo que quiere más. Que pretende más. Y que no se conforma con. O que no se va a conformar. Seguramente solo. Con esta victoria histórica. O esta victoria valiosa. Que ha conseguido el conjunto de Diez Trongues. Aquí en el estadio Pacambú. Bien. Seguimos aguardando aquí a los jugadores del conjunto de Diez Trongues. Vamos a ver si podemos acercarnos al goleador del conjunto de Diez Trongues. Aquí está Matías Alonso. Vamos a escuchar a Matías Alonso. El goleador del conjunto de Diez Trongues. Matías Alonso. Seguro lo que vinimos a buscar. No. No. A ver si es así. Matías histórico esta victoria. ¿Cómo fue el gol? Contarte a todo el país. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias. Sí. La verdad. La verdad. Más en historia. Nos lo planteamos ante el partido. Lo hablamos ante nosotros. Sabíamos que lo podíamos hacer. Y bueno. El gol fue una jugada muy bonita. Que ya venía hasta allá desde la época del propio Caballero. Jugaba de plota parada. Y bueno. Por suerte salió. Y bueno. Pudimos convertir el gol. Bueno. Los uruguayos acostumbrados de ganar aquí en territorio brasileño. Sí. Sí. La verdad que. Que. Que por suerte. A los uruguayos nos caracteriza. A tener una guerra importante. Y poder ganar en este tipo de partidos. Y bueno. Por suerte hoy. Nosotros lo hablamos antes del partido. Sabemos que podíamos hacerlo. Que podíamos conseguir un hecho histórico. Y bueno. Por suerte lo pudimos hacer. ¿Lo habrá gritado tu hermano? Que fue el River. Sí. Yo creo que se habrá puesto contento. Como yo me pondría contento por algún gol de él. Pero. Pero bueno. Estamos enfocados en lo que es. En lo que es este triunfo. Estamos muy contentos. Hay que disfrutarlo. Porque no se da. No se da siempre ganar estos campos así. Pero bueno. Mantener los pies en el piso. Saber que seguimos. Tenemos que seguir adelante. Para. Para seguir adelante en la copa. Matías. ¿Uno de los goles más importantes de tu carrera? Sí. Sin duda. Junto con uno que metí. Y también con Defensor Sporting. En la Copa Libertadores. Que nos dio el paseo de fase. Y la verdad que fue. Fue algo muy importante. Y la celebración. Y la celebración. Y la celebración. Que es. Que es la que se está haciendo. Enseguida estamos. Bien. Bien. Le agradecemos. Le agradecemos a Matías Alonso. Bueno. Queríamos cerrar nuestra tarea con. Con el autor del gol. De este gol histórico. Que marcó el conjunto de 10 turnos. Aquí. En el estadio Pacaembu. Bueno. Cerramos nuestra tarea. Entonces. Compañeros. Gracias a TV Radio. Gracias a Fox Sports. Que nos permite también. Trabajar. En forma absolutamente. Clara. Con todas las de la ley. Desde este escenario deportivo. Muchísimas gracias. A todo el país. A los ejecutivos de TV Radio. A todos los compañeros de trabajo. A ti. Ivantito. Pero. Por supuesto. A Dios. Que nos permite hacer lo que más nos gusta. Gracias a él. Estamos aquí en este escenario deportivo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a Sergio Mesa. A Carlitos. A nuestro compañero. John Cristian Andrade. En fin. A Nicole Rivera. A todo el equipo de la red deportiva. Gracias. Buenas noches. Que Dios bendiga a Bolivia. Carlos Enrique Rivera. Juega. En la red deportiva. A nombre de todo el equipo de trabajo. De la red deportiva. De Carlos Mendoza Salinas. De Jorge Alejandro Burgoa. De Lucho Moreno. Nosotros nos despedimos. Hasta el día de mañana. Con más red deportiva. Este muy temprano. Para conocer más repercusiones del partido del Tigre. Victoria histórica del plantel Achimani. Buenas noches. Feliz descanso. Permiso. Iván Tito Melgar juega en la red deportiva. Revienta la bailanta. Ya comienza el show. Ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Que no está hacia atrás. Atención. Va el pase en profundidad. Solo, solo. Y está Chimita. Gol. 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 Alonso. 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 Para diestrones. Gol. Gol. De Diez Tron es una jugada preparada Una jugada elaborada El toque en profundidad La devolución para Chumacero Que arranca desde atrás habilitado Saca el centro y mete el cabezazo letal El jugador Matías Alonso A los 17 minutos A los 17 minutos De este segundo tiempo Diez Tron es abre la cuenta Aquí en el Pacaemú Abre la cuenta en el Pacaemú Diez Tron es uno ¡San Pablo cero! Aquí viene atención El jugador Fernando Martén Y la deja para el guardameta Vaca Vaca metió la pelota Viene para Neumann Arranca Neumann contra la punta derecha La tiene el paraguayo Ya estamos en tiempo adicionado Viene atención Neumann Neumann con la pelota dominada Va a sacar el centro La pelota pega en un defensor brasileño Ahí saque de meta que corresponde al conjunto De Sao Paulo Ya estamos en el minuto 50 Señoras, señores Va a terminar el partido Pelota contra la punta derecha Atención, carga Bruno Carga Bruno Vuela Bruno Pelota en línea de costado Ahí lateral que favorece a Diez Trongues Se va a acabar, señoras, señores En un instante el partido 50 minutos Está marcando historia El viejo Tigre, Auri Negro El viejo Tigre está ganando Está rugiendo aquí en el estadio Pajambú Viene la pelota Final, 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 final Final del partido Ganó Diez Trongues Ganó Diez Trongues, señoras, señores Como en el lejano 1969 En el atabal para Quito Ganándole al Departido Quito En su primer partido de Copa Libertadores de América Con gol de Roberto Morano Ganó el viejo Tigre Aquí en el estadio Pajambú Aquí en Brasil En esta tierra de campeones Aquí ganó Diez Trongues Aquí marca historia el viejo Tigre El Auri Negro poseño El Auri Negro boliviano Le ganó al Sao Paulo De Brasil con un... Esa mujer Esa mujer La Red Deportiva